En la mitología de diversas culturas se menciona la existencia de seres oscuros llenos de maldad y que encierran un peligro inminente para el humano. Perros o sabuesos del infierno es como se cataloga a monstruosos cánidos de aspecto demoníaco. Ojos rojos penetrantes y pelaje espeso de color oscuro es la representación más común, pero otras variantes más aterradoras han sido descritas como entes grotescos de aspecto cadavérico. Los demonios de aspecto perruno son relacionados a augurios de muerte y algunas leyendas mencionan que con solo mirarlos a los ojos es suficiente para perder la vida. Hoy te quiero presentar la historia de un perro del infierno que estuvo estrechamente relacionado a la primera guerra mundial. Y al que se atribuyen un sinfín de muertes de acuerdo con relatos contados por soldados que participaron en la batalla de Mons. La primera guerra mundial fue un espectáculo de muerte, balaceras y explosiones. La batalla de Mons en Bélgica fue una verdadera carnicería donde varios miles de personas perdieron la vida. La batalla tuvo lugar entre el 23 y 24 de agosto de 1914 y combatirían las fuerzas expedicionarias británicas contra el ejército alemán. Pero aquella sanguinolenta campaña no sería recordada por ser parte importante de la historia, sino por los relatos de soldados que mencionaron haber visualizado una guerra entre entes espirituales. Algunos mencionaron haber visto luces que representaban a las fuerzas celestiales que buscaban poner paz al conflicto y otros recordaron la aparición de seres de oscuridad provenientes del infierno. Esta batalla entre ángeles y demonios habría tenido lugar en la batalla de Mons. Ambas fuerzas, posiblemente petrificadas ante un evento de estas características, no pudieron olvidar un hecho que se quedaría grabado en sus mentes. Esta historia, con carácter de leyenda, menciona la aparición de un perro demoníaco que arrasaba con las fuerzas de ambos bandos. Tanto alemanes como británicos eran reducidos a montones de casquería. Los sobrevivientes alemanes y británicos narraron el suceso, y ambos convergían en algo, la existencia de aquel sabueso del infierno que devoraba y aniquilaba con gran velocidad a toda persona que se pusiera frente a su camino. El ser de aspecto repulsivo tenía características de los cánidos, pero se diferenciaba por su gigantesco tamaño, musculatura y ojos luminosos. Su boca de tamaño exagerado dejaba en ridículo a la del lobo más grande que pudiera existir, y sus garras podían penetrar fácilmente las carnes y destripar a un hombre sin menor problema. La historia se hizo pública hasta 1919, cuando un veterano de guerra canadiense de apellido Newhouse la plasmó en una publicación de la época y comentó los temibles rugidos que escuchó junto a sus compañeros. Además, se menciona que al finalizar el ataque recogieron cuerpos con mordidas y mutilaciones a los que les faltaba la garganta. Existen un sinfín de versiones respecto al conocido misterio del sabueso del infierno de la batalla de Mons. Algunas dicen que la bestia fue el resultado de un experimento biológico alemán y que escapó de su cautividad al matar a sus creadores. Otra apunta a que se trató de un hombre lobo, y la versión más aceptada es que se trató de un sabueso del infierno. Haya sido cierta o no esta historia, lo cierto es que ambos bandos recordaron haber visualizado un sinfín de eventos que se escapaban a la imaginación. ¿Conocías la historia del sabueso de Mons? Estaré leyendo tus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones para que formes parte de esta increíble comunidad. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el siguiente video.